Vale, han sido por un coche Que hay allí ¿Me veis? Blanco Y nada, se ha propagado Aunque están ya Han accedido por aquel camino de arriba Y están allí Lo con verde Madre mía Madre mía, la gente, mira Que ya está subiendo el fuego Y todavía hay gente ahí Ahora están todos corriendo, bajando Es que son gilipollas Mira, 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 mira Si es que son gilipollas Madre mía Madre mía O sea, mira como sube en un momento Claro, la gente corriendo Hasta que no ha llegado la Guardia Civil No se han ido Así es, que vaya Va a Perché Todra 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 results Parte Todra 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 Todra